de buena tarde buena tarde bendiciones para todos como siempre hoy tenemos un nuevo vídeo hoy le vamos a hacer una broma al furu que todo el mundo le ha estado pidiendo ya ustedes saben del furu calhuale vamos a hacer una broma esperamos que la broma salga bien ya ustedes saben denle el apoyo el vídeo que se merece den like suscriban se compartan y hoy va a ser una temática diferente los saludos lo vamos a dar al final del vídeo así que estén pendientes yo te saben esperando un saludo que dios le bendiga y pasen buena tarde y y y y y y y ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Gracias.